Artistas lamentaron la muerte de Angélica María, nos vas a hacer falta, la novia de México trabajó con íconos del cine de oro como Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Miroslava Stern, entre otros. Este 5 de julio falleció la primera actriz sus 77 años tras una lucha de meses contra el cáncer de seno. Famosos como Eric Rubin, Jacqueline Andere, Jorge Van Ranking y Ana Gabriel compartieron su último adiós a la istrayoniza. Luego de que se reportara el fallecimiento de Angélica María este 5 de julio a sus 77 años tras la batalla contra el cáncer de seno, algunos de sus colegas y amigos del medio la recordaron y lamentaron el deceso de la primera actriz. Una de las primeras reacciones a la muerte de la istrayoniza fue Angélica Vale, quien manifestó su dolor en una publicación de Instagram. En su mensaje lloró la partida de su madre, con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Angélica María, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Asimismo, la actriz Jacqueline Andere, con quien compartió Generación en el cine mexicano, lamentó ante las cámaras de Televisa el deceso de su colega y recordó su profesionalidad dentro del set. Me voy enterando, es doloroso, la quería mucho, una mujer muy correcta, jamás de escándalos, siempre trabajando y respetaba mucho el tiempo y trabajo de los demás por eso tenía mucha puntualidad, trabajé con ella en varias telenovelas y admiraba mucho su trabajo, expresó la actriz. Erika Buenfil resaltó la gran trayectoria en el cine y la pantalla chica de Angélica, quien por más de 50 años destacó. Una actriz de gran admiración, gran profesionalismo, hizo una gran carrera en películas y telenovelas, con papeles icónicos, dijo. A través de redes sociales, varios artistas se sumaron a enviar un último mensaje a la primera actriz, así como a enviar sus condolencias a Angélica Vale en su publicación de Instagram. Angélica María, la novia de México, ya para los años 60, con una carrera consolidada en el cine, teatro y la televisión, la actriz probó suerte en la música y se sumó a la época dorada de rock and roll en México, pues en 1962 lanzó sus sencillos Eddie, Eddie, Johnny, El Enojón, Toco a tu Puerta, Bésame y Dile Adiós. Algunos de estos temas fueron adaptados al español por el compositor Armando Manzanero. La artista tuvo una grata aceptación del público, por lo que recibió el apodo de la novia de la juventud y después la novia de México. Romeo contra Julieta, Mi vida es una canción, la verdadera vocación de Magdalena, Perdóname mi vida y me quiero casar, son algunas de las películas que protagonizó, mientras que en televisión estuvo en cartas de amor, muchacha italiana viene a casarse, Yara, agujetas de color de rosa y la fea más bella, sumando más de 100 créditos tan solo en cine y en la pantalla chica.